Las sonrisas no son de amigos, son de competidores. Cada uno quiere que su país sea en el futuro el que domine al planeta. Aún así, escuchando los discursos para atención, es obvio que los dos mandatarios en los dos países entienden que ellos también tienen sus propias limitaciones. Para las dos mayores economías del mundo, el comercio es su prioridad. México y Canadá desbancaron a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. Para los dos países ahora lo importante es minimizar los desacuerdos y seguir con su competencia feroz pero envuelta en guantes de seda. China tiene problemas económicos por primera vez. China dice estar dispuesta a ayudar a combatir el enorme problema del fentanilo, ejerciendo un control más estricto en la venta de sus precursores químicos. Sin el control del fentanilo, el futuro de Biden luce incierto. China quiere que se quiten los límites impuestos por Biden sobre los tipos de semiconductores que las empresas estadounidenses pueden venderle. Es el mayor comprador de semiconductores. Para Estados Unidos es proteger su seguridad nacional, pero el gobierno chino acusa a Washington de convertir en un arma el comercio y la tecnología. Javier, hoy estuvieron juntos los dos presidentes, Xi Jinping y el presidente Joe Biden, durante cuatro horas. Cuatro horas es muchísimo tiempo. Y esto es importante porque hay tantos asuntos que ver entre dos países que, por más que quieran trabajar juntos, continúan siendo adversarios. Algo que es muy importante y que en México a veces no entendemos es que la cuestión del fentanilo podría costarle al mismo presidente Biden la presidencia. Y por eso es la insistencia en que China tome responsabilidad acerca de esos precursores que terminan dañando tanto a Estados Unidos y, sobre todo, también a México. ¡Suscríbete al canal!